Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi calma ya no es nada He de posionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya no estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Donde el río secará Donde el río secará